¡Vamos! ¡Vamos a ganar! Por favor, Diosito, ayúdanos No, no te barro, no te barro Un casillo Un casillo Está bien, está bien Está bien, está bien Ahí está el Betoto, Betoto El Cyborg Bien Bien, caramba, bien Bien, malo, malo A alguna altura, sí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! No, está bien, está bien Calme Pensando Bien El Betoto, el Betoto Bien, Riveros ¡No, no! ¡Qué cubras! Los dos se están chocando Los dos se están chocando ¡Qué feo imbécil! Bien Bien ¡Ay, se está cayendo solo! Ahorita lo vamos, ahorita lo vamos, ahorita lo vamos, solo por decir van dos ¿Qué, qué es esto ahorita? Dijiste dos ¿Ya ves? Cae el negro de miércoles ¡Solito se cae! Sí, sí, solito se cae ¡Solito se cae y le saca a María! ¡Sas pendejo! ¡Ay, sí, soy el árbitro de miércoles! Ya, también debí de hablar así Ya, eso es una esa amarilla Ya, bien Ya Una con una, una con una Sí, lo hizo para desquitarse ¡Ah! ¡Ah! ¡Más pura se comió esa amarilla, boleto! ¡Qué madre mía! ¡No pueden patear mía, la fuerza! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Y no! ¡Oye, no sacas! ¡Lolo ha pisoteado! Tranquilo, tú bien, a ver ¡Mira, ves! ¡Le va a reclamar al otro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Casi le sale, weón! ¡Casi, casi! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Así, así, así! ¡Lo tienes ahí, lo tienes ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡Lo tienes ahí! ¡Bien, caramba! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Uy, caramba! ¡Vamos, muchachos! ¡Ah! ¡Seis, diez! ¡Casi, casi! ¡No, concentra! ¡Concentra! ¡Ahí, ahí! ¡No pierdas la marca! ¡No pierdas la marca! ¡Ah, caramba! ¡No, no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Mira! ¡Bien, bien! ¡Brito! ¡Bien, caramba! ¡Papá, no se le pierde! ¡Como lo estaba haciendo apagado! Tranquié, lo tienen ustedes, lo tienen ¡Dale, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, vamos, vamos! ¡Bien, vamos, vamos! ¡No! ¡Pero anticipa el bote! ¡Peregui! ¡No! ¡Bajo! ¡Bien, bien, bien! ¡Nada, señor! ¡Está recontra! ¡Fuera el tiro! ¡Inténtelo! ¡Inténtelo! ¡Otro día! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Parao, parado! ¡Cabanías! ¡Crackbanías! ¡Cabanías! ¡Vamos, vamos! ¡Para demostrar que es un crack! ¡Así quieres que demuestre! ¡Se juntan a los huevos! ¡Lo van a cambiar! ¡Así quieres que demuestre! ¡Sí, me tocó! ¡Sí, me falta, me tocó! ¡¿Qué?! ¡Pero fue falta el otro! ¡Fue falta el otro! ¡Y no jodas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡No hay nadie! ¡Ay, Valera! ¡Contrólala bien! ¡Vamos, Polo! ¡Tú no eres Polo! ¡Eres Valera! ¡Ay, Valera! ¡Si, Valera! ¡Por qué van a van a van! ¡Si, de Valera! ¡No las piernas! ¡Ay, la mierda! ¡Ay, Valera! ¡Pero me gusta! ¡Me gusta que se tenga confianza y patea al arco! ¡Está bien, Valera! ¡Pero que pase bien! ¡Sí! ¡Patea así mejor! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bájala, bájala, bájala, cabalías! ¡Bien, cabalías! ¡Todo lo que tocas tú lo haces oro! ¿Ves? ¡Ya puedes, Amaría! ¡Ya van tres, cuatro veces! ¡No jodas! ¡El balón! ¡Qué balón, huevo! ¡Le está dando la pierna! ¡Qué balón! ¡Ya que lo cruzas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bonito! ¡Puta madre! ¡Patea en primera! ¡Patea en primera! ¡Patea en primera! ¡Ya ves, Flores! ¡Patea en primera! ¡Patea en primera! ¡Patea en primera! ¡Bien, bien! ¡Corner, corner! ¡Pero por qué la dejó ir! ¡Por qué la dejó ir! ¡Por qué la dejó ir! ¡Gol! ¡Por qué la dejó ir, huevón! ¡Por qué la dejó ir! ¡Ese era corner! ¡Gol bien hecho! ¡Sí, ves! Aparte se cayó el otro, no tenía por qué caerse ¡Ves! ¡Te dije que hay huecos! ¡Poco que no tiene nada que verla! ¡Pero cómo se arregló! ¡A la mierda, con eso! ¡Valera! 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 ¡Lo tienes aquí al lado! ¡A un grupo de gente! ¡Se te ocurre mandar el balón en altura con ese pataón! ¡No jodas, Pe Valera! ¡Valera! ¡Concha su madre! ¡No puede ser! ¡Deja de tirar el corner! ¡Deja de tirar el corner! ¡Con el 15-1-52! ¡Ya, ya, ya! ¡Con el 15-10! ¡Pero no le sacas a María esa! ¡Golpeame, golpeame, golpeame! ¡No le sacas a María! ¡Casi, casi, casi! ¡Vamos, vamos! ¡Esa es la fórmula! ¡Centro, centro! ¡Tienes a un huevón grande! ¡No, huevón! ¡Despacio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no da falta! ¡No da falta! ¡Párate! ¡No te resbales! ¡No te sigas resbalando, Gil! ¡Dale, dale! ¡Parao, parao! ¡Bien, bien! ¡Nada, señor! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Siga, siga! ¡No, en la altura no la saques así! ¡Despacio! ¡Donde sea, no la saques así! ¡No, en la altura corre más rápido el balón! ¡Ey, ya pues! ¡Es a María, huevón! ¡No saca a María! ¡Y no saca a María! ¡Es el mismo imbécil! ¡Ah, no! ¡Ese es otro! ¡Pero igual es a María! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigan así, sigan así! ¡No, no, no, ya! ¡Pero para el arco, duele, regaray! ¡Due regaray para el arco, huevón! ¡Diez riveros! ¡Esa es! ¡Parado, nomás! ¡Vamos! ¡Vamos, Flores! ¡Bien, bien, bien! ¡Puta madre! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Era para que le des pase! ¡Bien, me regaray! ¡Bien, bien! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Polo! ¡Polo! ¡Dale ahí! ¡Polo! ¡Ya pues, Polo! ¡Hizo bien ahí Porto Carrero! ¡Después de 20 años! ¡Después de 5, 6 meses! ¡Estás solo ahí! ¡Qué pateada! ¡3, 153! ¡Sí, está solo acá Pérez Guedes! ¡Dale ahí! ¡Qué pate! ¡Ah! ¡Dios! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Malo, malo, malo, señor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero qué! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, valero, vamos! ¡Métete, métete! ¡Uy! ¡Pum! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! Bien, a María, ya, hace rato, weón Hace rato Conciencia, vamos, vamos, vamos ¡Vamos! 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 ¡Y arrancate, pita, y arrancate, pita la trampa! ¡No me pongo! ¡No me pongo! ¡Ah! ¡No me pongo! ¡No me pongo! ¡1-1, 1-1, 1-1! ¡Gol! ¡Está bien, está bien, wechaté, está bien! ¡Ese lo que le pongo! ¡Al domingo pierde Cristal! ¡De local, de local! ¡De local, de local! ¡Contra el Suyana! ¡Entonces cómo, de entonces suyana! ¡Muy pongo a la niña cabeza otra vez! ¡Ya, pe, y el partido definitorio es el partido contraído! ¡Ya, si le llegamos a ganar! ¡Espatamos acá en puntos! ¡En balones a todos! ¡No, no! ¡Sí! ¡A ver! ¡Porque ahorita nosotros estamos con dos! ¡Espatamos por uno! ¡Si le ganamos, le damos a ganar por dos! ¡Pero él no va a acabar, va a seguir más partidos! ¡Va a seguir! ¡O sea, tenías que meter más goles contra Chancas! ¡Espatrina tan padre! ¡Cuántos partidos después de Cristal! ¡Como cuántos partidos! ¡O sea, vamos a completarles cuantos quedan! ¡Pusco y Chancas de entorno local! ¡Ajá! ¡Y ahí queda la frontera! ¡Ajá! ¡Por eso! ¡Nosotros lo tenemos más difícil! ¡Hemos tenido que venir acá! ¡Jogamos contra Pusco en Pusco! ¡Ajá! ¡Y en cambio, Cristal tiene Suyana! ¡Tiene la U con nosotros! ¡Y una salida! ¡Pero que comerciantes unidos! ¡Cero! ¡Ajá! ¡Mélicos! ¡Y yo otra vez! ¡Por eso! ¡Pete Rivera tiene más fácil! ¡¿No! ¡Me entran los modos, no, por favor? ¡Pero tío! ¡Me dicen la no! ¡Ay, patrón! ¡Atrío en la bomba! ¡Jajá! ¡Pero tío! ¡Por favor! ¡Pero tío! Gracias.